Toy Story creo que es una película que forma parte de infancias de muchos quienes estamos viendo el video que hasta fue uno de los primeros éxitos de Disney Pixar y extendiéndolo a 3 entregas y una futura cuarta y como olvidar sus cortos pero por extrañas razones el ser humano siempre el éxito lo toma como parte de lo oscuro y trata de sacarlo en casi todo y esta película no es la excepción ya que según algunos seguidores del film la primera entrega posee un secreto muy perturbador esa película tiene como protagonista a nuestros compañeros Woody y Buzz pero también tenemos al villano llamado Sid Phillip y lo que él hace es destrozar juguetes con algún tipo de herramientas pero en su habitación hace algo mucho peor destruir juguetes y hace nuevos de ellos que parecen más mutantes que otra cosa es este acto el que tiene este misterio pues como dije antes unos fans tuvieron la idea de investigar algo que había sucedido en la vida real que se parecía a lo que Sid efectuaba y lo encontraron todo remota a la segunda guerra mundial donde los protagonistas eran los nazis y como saben estos efectuaron muchos experimentos sin respetar los principios humanos ya que la mayoría lo hacían con humanos a la fuerza como el experimento del sueño que ya muchos creo que ya saben pero uno de lo que se habló mucho por medio de rumores era el trasplante de un ser vivo a otro para ver si ellos eran capaces de crear a un tipo de híbrido en Toy Story el bebote con cuerpo de araña es lo que representa mucho lo que tú oirás y sabrás ahora porque tiene una cabeza de bebé y un cuerpo de araña te lo digo para que lo recuerdes según ellos en la segunda guerra mundial los nazis experimentaron con todos e incluso con niños que es lo peor y dicen que los nazis trataron de fusionar una cabeza de un niño con un animal ya te imaginarás quien puede ser ese animal pues este hecho muy aterrador junto con la imagen del bebé araña ellos dijeron que esta fue la inspiración principal en la que Pixar se basó para crear a este personaje y esto termina con una conclusión bastante tétrica Sid es el nazi experimental donde sus víctimas son indefensos muñecos claro, está expuesto de una manera infantil pero si esto que te dije es verdad tiene un oscuro comienzo regálame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima